Bueno, ¿cómo estás señor? Buenas, buenas ¿Estás de músico? Ocupado Estás reservado tocando, eh Te acompaño Igual, este no es mi instrumento favorito Este Ahora sí Uy, me tepeo esto Está re laqueado Nada, listo, ya está, suficiente música Bien, buena, buena gente Estamos acá con 601 Que pueden visitar su canal Que no sé por qué no le cambiaste todos los números Ahora tenés el número ese de... Uy, qué lag Tenés el número largo Tipo 6014733 Ay, que siempre me olvido hacer eso Como sea Bien Bien, eh Pará Pará, pará Dejá de tocar dos segundos Eh O bueno, si podés hablar y tocar Bien Pero igual me suena re fuerte Bien No, que este se... A ver, vamos a explicar qué es esto ¿Por qué estamos acá? Porque acá no hay una mierda Normalmente Bueno, por lo menos se hace tocar Toda una canción alegre Y no la de feliz cumpleaños Bien Estamos acá para mostrar un poco Eh... Algo que yo por lo menos no he visto tanto en español Adoraba estar de trabajo Y es Una especie de tutorial de SOT De cómo manejamos la compañía Corsaria Mercante Que es nuestro gremio Y si tenemos extendido Lo único que hace que es tocar Y hacer cagada Pero... Lo que quiero explicar es Cómo normalmente manejamos el barco Este, en este caso, es el galeón Y lo vamos a usar de ejemplo Porque es el más grande Eh... Normalmente... Nosotros lo manejamos en cuatro puestos bien definidos Que... Ya están asignados por la compañía Pero que... Les puede servir a otros Si lo quieren manejar, ¿no? Tiene sus ventajas Eh... Porque literalmente Permite distribuir las tareas De forma... Cómoda Y así... Eh... Primero, no se mezclan No pierden el tiempo Y no se enreden Six Tú que has combatido conmigo En PvP muchas veces ¿No te parece que el sistema Que tenemos nosotros Es uno de los más cómodos Para saber quién tiene que hacer qué Y cómo? A no ser que algo salga terriblemente mal Siempre nos va bien Siempre ganamos Es que además Lo que tenemos es que Los puestos que les voy a decir ahora Y cómo lo tenemos organizado Es... No es que hayan puestos Más importante o menos importante Sino que literalmente Eh... Si alguien la caga Se joden todos No es que se jode uno Esta madre Bien Eh... Bien, vamos al punto El punto del tutorial es Que lo pueden aplicar A todos los que jueguen SHOT Sean con amigos Sean con el gremio que sean Y... Dentro de todo Voy a explicar algo antes Y es que Eh... Nosotros lo manejamos Con cierta similitud Con la realidad ¿Ok? Con cierta similitud No es que lo roleemos A... Así Clavado Pero... Es bastante fiel a la realidad ¡Ay! Eh, lo quería hacer ¿Tengo que arreglar eso ahora? No, no lo arreglé todavía ¡Oh, fuck! No, porque hay razones de... No, dejamos ver si... Creo que no le hace ningún agujero Porque solo rompió el palo Bien Eh... ¿A lo que vamos? No, está además Está sequito todo acá abajo Bien, vamos a la... Al punto en que vamos En concreto Bien Tenemos cuatro puestos Como les decía Que nos manejamos En la compañía corsaria Los cuatro puestos son Capitán Contramaestre Jefe de carpinteros Y guardia marina ¿Qué pasa? Me dirán Ah, bueno Pero no todo el mundo juega con galeones Bueno Estos puestos se pueden reducir Uy, que lag Se pueden reducir a... Eh... O sea, se pueden reducir en dos Dependiendo del barco que sea Por ejemplo Si tienen un balandro Los dos primeros Van en una sola persona Los otros dos en la segunda Si están un bergantín El primero sigue siendo el primero El cuarto sigue siendo el cuarto El tercero sigue... Pasa a ser el segundo Y el segundo puesto Que en realidad es el contramaestre Queda en realidad a cargo del capitán Y... Eh... La tarea del contramaestre Podría pasar a... El... El guardia de marina O... O guardia de marina O al jefe de carpinteros También depende de... Eh... Quienes sean el equipo Si tenemos a Six Yo no lo voy a poner al mando Bueno A no ser que Dorado sea demasiado malo Maniobrando un galeón Nada personal, señor Usted siempre se manda cagada Hackeo Bien Vamos por acá Y vamos a empezar Con la explicación De el capitán Bueno, el capitán El capitán es el dueño De la batata Si, se sienta acá Da las órdenes Bla, bla, bla Pero no es solamente El capitán en sí En realidad se podría decir Que es capitán Y... Eh... Lo que en la marinería Se podría decir Que es el timonel ¿Por qué? Porque se encarga del timón Normalmente el capitán En los barcos Siempre vamos a hablar En concepto SOT No en concepto real Real Eh... El capitán Siempre está con el timón O lo que sería Castillo de Popa Que es la parte de acá La parte alta ¿Por qué es así? ¿Y qué tareas hace? Bueno Si, el capitán Comanda Ordena Y se da las órdenes De cómo se va a operar Y si... Y qué va a hacer El... La tripulación El capitán además Normalmente Está a cargo también En especial en el Balandro Que es un barco pequeño También del ancla Y de la vela atrás Que si nos ponemos finos Podríamos llamarla La vela Trasera La vela Si, la vela atrás Bueno, la vela atrás En términos sencillos Porque si le digo mesana Eh... Nadie la va a sacar Normalmente el capitán Se encarga de esta De la parte de atrás Del barco ¿Qué hace el capitán? ¿Qué hace? ¿Qué hace el capitán? Hace las tareas De organizar el barco En roles generales Controla todo Porque es el capitán En la compañía Normalmente Es el que dirige Las travesías Elige qué vamos a hacer Y las propone Y se encarga De la tarea más difícil Y en especial Que es manejar el barco Parece una tontería Pero además Es el que da las órdenes Porque el capitán No puede elegir la velocidad No tiene un acelerador Y un freno El acelerador y el freno Son las velas El ancla Entonces tiene que dar Las órdenes Desde aquí arriba Eh... ¿Qué pasa? El puesto de capitán Es más complicado En barcos Donde tiene que cumplir Más de un rol En el Galleon Es solo El capitán Pero en el Brantín Es el capitán Es el encargado de la carga Tiene muchas más tareas Y ni que hablar en el balandro Que tiene que hacer Las tareas del capitán Y el contramaestre Que son similares Pero no es lo mismo Eh... El capitán Otra cosa es que Eh... Además de dar las órdenes Controla todo Pero casi siempre se la pasa De timonel O sea, dirige el barco Controla que vayan a la dirección Correcta Eh... Normalmente tiene una buena posición Ve alrededor Aunque no es el principal Sentinela ¿Puedes decir algo? Mira que yo hablo Pero... Y me cebo Pero puedes decir algo No sé qué agregar Bueno La razón por la cual No agrega tanto Six En este caso Es que nunca suele ser capitán De todo el gremio nuestro Es el único que no maneja arcos Y no sos capitán De ninguno Además el capitán Hola, yo mato cosas Yo mato cosas Eh... El capitán es la persona Que además Eh... Es el con más Tiene más experiencia En el barco Es el que más conoce todo Y más conoce el juego Y sabe contra qué enemigos Y... Y... En serio Ya te vas a emborrachar Disciplina Bueno Es el que maneja Como digo Maneja el barco Da las órdenes Organiza Y... Eh... En caso de Que se pueda Dispara los cañones En realidad El capitán Aunque es El... Digamos No es el jefe Porque en realidad Los cuatro puestos Tienen la misma jerarquía Es uno de los que da órdenes Igualmente Después van a ver Que el contramaestre Incluso da más órdenes Que el capitán Y controla Además el capitán Puede dar las órdenes Tipo de revista O sea Ordenar que se equipen Y se preparen Y da las órdenes Que tienen que ver Con todo el barco En general No va tan al detalle Es como el... Es como el comandante De los puestos de tanques O... Eh... En serio Vas a empezar A vomitar todo Cochino Ah Vale, gracias El capitán Siempre va a estar Acá arriba Y normalmente A veces es el que Se manda A asaltar barcos Suena raro Pero sí ¿Ok? Si hay algo Que quieras agregar Que se te ocurra Que se me está olvidando Ah... Pórvora Tata madre Además te viste Correr chivando Todo Bien Pero es básicamente eso El capitán Es el timonel También Pone los rumbos Se encarga De mientras está navegando Baja Nada de que asco Me tiene la jarra de grog Vas a tomarte la vomitada Elige a donde ir Marcan el mapa Corrobar a donde Están Chequea cuando tiene Los mapas A donde van Todo lo que es tareas De dirigir Y guiar Se encarga el capitán ¿Ok? Ese es el primer puesto Luego Cerramos esto El segundo puesto El contra maestre El contra maestre Es uno de los puestos Más complicados Se podría decir Que es el segundo capitán ¿Ok? Tiene que ser igual de bueno Con el capitán En realidad el capitán Su principal Metier O lo que tiene que saber hacer Es maniobrar el barco Tiene que saber A qué velocidad Poner las velas Tiene que saber Me he olvidado decir eso Tiene que saber Cuándo ajustar A cuánto Tiene que saber Dar las órdenes Bueno el contra maestre Es como el segundo capitán Normalmente es Si tenés un equipo Es el tipo que más sabe Cuando no está el capitán Y normalmente es otro capitán Que cuando eligen La travesía Un equipo de barco Intenta decir Que el mayor conocimiento De maniobrar los navales Que conozcan Mayor ventaja Tiene en Sea of Tears Es verdad eso Pero además De que el contra maestre Se encarga De muchas otras cosas El contra maestre El puesto de contra maestre Se encarga De lo mismo Que el capitán Sería como un segundo capitán Cuando se manda El capitán Al abordaje Y va el guardia Y va el guardia marina A atacar O hacen cosas Es el segundo Que tiene que saber Todo el barco O sea Es casi tan bueno O tiene que ser Casi tan bueno Como el capitán Maniobrando Organizando las velas Y la maniobra Y tiene que saber De todo El contra maestre Tiene una de las tareas Más complicadas Che te voy a mandar A limpiar todo el barco Está lleno de De vomitadas Esto Cochino No voy a la barca Bien El contra maestre Como les digo Tiene que encargarse De todo Desde las órdenes Relacionadas A todo lo que está Por encima De la cubierta superior O sea De la del cañones Tiene que saber Donde van las cosas Donde se guardan Tiene que controlar El estado de los palos Tiene que controlar Todo lo que hay en el barco Literalmente Es responsabilidad El contra maestre El capitán Da las órdenes Y controla todo Pero el contra maestre Que es el tipo Que va a estar De arriba a abajo Va a bajar A la cubierta inferior O la primera cubierta Y va a bajar a la bodega Y va a controlar Que todo esté bien Normalmente Es también el responsable De la carga El contra maestre ¿Qué quiere decir esto? Es el responsable No es el que mueve la carga Es el que le va a dar Las órdenes Ya sea a guardias marinas O a los jefes de carpinteros A que muevan las cajas Six Oh, capi Deja de vomitar Y lleva la caja A la bodega Me cagaría Dejame ver Si puedo hacer esto No, no, no No la hagas No te atrevas Ah, creo que somos dos No te puedo encerrar Creo Bueno, te disparo Me da igual Señor Guarde la caja En bodega Es una orden Ok Otra responsabilidad Del contra maestre Es controlar Que los idiotas De tu tripulación Hagan las tareas Infeliz ¿Puedes guardar La puta caja En la bodega? ¿Cuál caja? La que está acá arriba Ah, ok Vale ¿Dónde estás acá? Ya Voy Sí El contra maestre Normalmente es la persona Que controla todo Se caga en la puta madre De todos Y da las órdenes Normalmente Lo que tiene que ver Con el barco No es el que Se pone a guardar las cosas Esa es tarea Del jefe de carpinteros El guarda No fijo Salvo gacho Se me trancó Un heruto en la garganta Sí Y el contra maestre Tiene que lidiar con gente Como Six Normalmente En las tripulaciones En el caso De los bergantines Es el capitán El que hace los roles Del contra maestre Bien Como decía El contra maestre Se encarga de Todo lo que está en el barco Literalmente De arriba a abajo Es el tipo que tiene Más responsabilidad Tiene que controlar Ya sea Desde el estado De la parte de arriba Tiene que controlar Los cañones Tiene que controlar La carga Por ejemplo Si llevan carga frágil Las plantas Las ropa O las botellas Controla de que Todo se guarde En el lugar que tiene que estar Y da las órdenes Que ponga cualquier cosa En cualquier lugar Sacá el agua después Ese tipo de cosas También controla El agua Pero Todo lo que es La parte inferior De la cubierta Es más bien Del jefe de carpinteros Como digo El contra maestre Además es el primer artillero Normalmente En combate El contra maestre Va a estar en los cañones O en las velas ¿Por qué? Porque El capitán Normalmente está En el castillo de popa O donde está el timón Y el contra maestre Está en la cubierta Junto con el guardia marina El jefe de carpinteros Normalmente está De la cubierta inferior O la bodega Para abajo Como les decía El capitán No es el primer artillero El contra maestre Es el primer artillero Y da las órdenes Para que En barcos Como en este caso La león Se encargue De ajustar las velas De De juntar el loot También normalmente Es uno de los que está Más atentos De si ve barcos enemigos Aviso de contacto Gracias Después la vomitada Que me tiraste Me sirve Bien Y también controla El estado Y maneja El ancla Normalmente En el balandro Como el contra maestre Y el capitán Es una misma persona Y todo está atrás Lo manejan acá atrás En el caso del bergantín Se va a encargar Y en el caso del galón Ni que hablar De el cabrestante El capitán Normalmente va a encargarse Del timón y la vela De atrás El contra maestre De las velas del medio Y el cabrestante Y ahora pasamos Al tercer puesto Como les decía Acuérdense El contra maestre Se encarga de todo Controla todo Da las órdenes De combate Cuando no está El capitán Y si tiene que agarrar El timón Lo agarra Y maneja el barco En caso de necesidad O de evacuación Y controla Absolutamente todo Tiene que ser un tipo Muy responsable Bien Pasamos Al tercer puesto Al jefe de carpinteros El jefe de carpinteros Hace todo lo que No tiene que ver Con la cubierta de arriba Aunque sube No es que se queda Durmiendo acá abajo Ya sea en el bergantín Que tiene una sola cubierta O el balandro Que también tiene una El jefe de carpinteros Se encarga De todo lo que Tiene que ver ¿Vas a seguir tomando? No Bien Six Hacemos un favor Agarra munición Y dispararle al galeón Dispararle un par de tiros Ok La munición está Sabes donde ¿No? Eh Si Bien El jefe de carpinteros Como le decía Se encarga de todo Dependiendo del momento De todo lo que pasa De la cubierta inferior Para abajo Acá depende Depende Y esto aplica a todos Depende de lo que Si estás en combate O no Que ahora después Lo vamos a explicar El jefe de carpinteros Lo que hace Es Se encarga de ordenar Toda la comida En los barriles Que cada barril tenga Por ejemplo Lombrices y bananas En este Y comida principal En este Cuanta Y controla Cuanta munición Queda en los barriles De municiones Cuanta madera queda Esto normalmente También el contramaestre Lo supervisa Pero el jefe de carpinteros Es el que normalmente Se encarga de Controlar y tener Y avisar Y si no lo va a hacer Cuando hace revista El contramaestre ¿Por qué es importante El jefe de carpinteros? El jefe de carpinteros No, ese cañón No, subnormal Los que están ahí ¿Por qué pensás Que lo estacione acá? Bien El jefe de carpinteros Se encarga de todas Las reparaciones Del barco ¿Ok? Se encarga de reparar Y hace el control De daños ¿Qué pasa? Ahí está Otra más Imaginen que están En combate En cuanto reciben daño El jefe de carpinteros Va a disparar Normalmente Va a devolver el fuego Y luego va a bajar A hacer las reparaciones Y la evaluación Por ejemplo Va a revisar Donde podría haber agujeros Los agujeros no están En esta zona Alto el fuego ¡Más fuego! Aquí Y va a hacer Las reparaciones Pertinentes ¿Quién le va a preguntar Cómo está el barco? ¿El capitán O el contramaestre? ¡Alto el fuego! Ok Por ejemplo Va a avisar Hay agua en la bodega Saquen agua Normalmente O la saca él O pide que alguien Le dé una mano ¿Cuál es la única persona Que no va a ir a sacar agua? El guardia marina Y ahora vamos a explicar Por qué Entonces El carpintero Va a hacer las reparaciones Va a sacar el agua Y va a clavar Si la situación se complica Va a pedir ayuda Y el primero Que va a ir a responderle Va a ser el que está disponible Que normalmente Va a ser el contramaestre El guardia marina No va a salir de su puesto No sale de su puesto Y el capitán Dependiendo del barco Puede pegarse de un viaje Normalmente Nunca sale del timón Porque es primordial La maniobra Pero si el jefe De mani... ¿Qué hace eso? Ahora El jefe de carpintero Va a ordenar Como decía Va a controlar Las reparaciones Y va a ordenar Sacar agua Por ejemplo Si la primera cubierta Está inundada Es muy probable Que el jefe de carpintero Diga saquen agua Porque seguramente Esto está inundado Y está empezando A subir el agua A la cubierta superior Y ahí están Bastantes jodidos ¿Quién va a sacar agua? Él El que normalmente está acá Que es el contramaestre ¿Puede el capitán sacar agua? Sí Puede pegarse un pique Y sacar un balde Pero tiene que estar Siempre en el timón O sea Si va a sacar agua Es porque el agua Está acá Y le queda un viaje cortito En el bergantín Es más cercano Ni que hablar en el balandro Ahora ¿Qué otras tareas Hace el jefe de carpintero? Como digo Ordena la carga Guarda las cajas Donde van Organiza el loot Para las descargas O sea Cuando el contramaestre O el capitán Ordena Sube el loot A cubierta Para la descarga Y es Uno de los que Baja a tierra A descargar las cosas Normalmente ¿Ok? Dependiendo de la persona Puede ser también La persona que se quede Si es responsable En el barco Pero Normalmente Eso estaría Del capitano O del contramaestre Bien Eso es a grosso modo Vamos a pasar Al cuarto puesto Que es el puesto Normalmente de Six El guardia marina Six Tu momento de brillar ¿Qué es lo que hace El guardia marina? ¿Qué hace el guardia marina? Vamos a ver Cambiando A ver El guardia marina Se ocupa Estar atento A todo momento A que nadie Se suba Se suba Al barco Al momento De combate Y a asistir Disparando los cañones Cuando haya oportunidad Exacto Básicamente eso Y cuando es muy urgente Sacar agua Exacto En realidad El guardia marina Nunca saca agua Ni nunca se va al puesto El puesto de guardia marina Es donde están las escaleras El guardia marina Lo que hace es Evitar que maten A los artilleros Evitar que te aborden Y es uno de los personajes Que está de guardia Normalmente Es el tipo Que puede estar mirando 360 grados De ser posible De si hay otros contactos Cuando no hay combate El guardia marina Es artillero O es Es el auxiliar del barco Es el aprendiz Es el puesto del aprendiz Se podría decir Pero es un puesto importante Igual que los otros tres Porque tiene que controlar Que no nos aborden Y no nos maten a todos Tiene que controlar Si ve contactos De superficie Si hay otros barcos En la zona O si hay loot Incluso puede avisar Si hay loot Y es uno de los principales Asistentes Del contramaestre Pero en combate El guardia marina Siempre está en el puesto Y protegiendo Principalmente al timonel Y al capitán El guardia marina Es el especialista En pvp Básicamente Es el gran especialista En pvp Y es uno de los que Cuando se combate En tierra Va primero a luchar a tierra ¿Por qué? Porque su rol principal ¿Cuál es el combate? ¿Alguna otra cosa Que me estoy olvidando? No sé ¿Algo que hayas hecho? Además de cagadas Bueno Y a veces puede ser El suicida Con el barril ¿No? También Aunque yo no hago Ese papel en general No Normalmente lo hago yo Que soy el capitán ¿Por qué? Porque dejo a cargo A alguien Que está de contramaestre Que haga las maniobras Bien Esos básicamente Los cuatro puestos A muy grosso modo Entonces tenemos Capitán Contramaestre Jefe de carpinteros Guardia marina Esos son los cuatro puestos Que manejamos Y como les digo Se pueden reducir Dependiendo del barco En el galeón es fácil Porque son cuatro Pero ¿Por qué son cuatro? Porque el barco es grande Y hay muchas tareas Para repartir Cuanto más pequeño es el barco Es un poco más sencillo No es lo mismo Tener que lidiar Como contramaestre Con dos palos Y el palo del capitán Que también te encargas Como contramaestre Que encargarte Los dos del bergantín O el único palo Cuando sos capitán En un balandro En cuatro puestos Del galeón El capitán Y el contramaestre Quedan a cargo En el balandro De la primera persona Y la segunda persona En el balandro Se vuelve el jefe De carpinteros Y el guardia marina Que también es artillero ¿Ok? Ahora Vamos un poco A los detalles No es lo mismo Estos puestos En combate Que Se podría decir En navegación Normalmente El capitán Ya sea en combate O en navegación Va a estar acá arriba A veces se puede dar un viaje Algún control rápido Algún puede bajarse Se disparar Pero normalmente Va a estar como capitán Y timonel El guardia marina Perdón El contramaestre ¿Qué está haciendo? ¿Comiendo? Insisto El contramaestre En combate Va a ser el artillero Y va a estar siempre artillero Y ajustará las velas Se lo ordena El capitán Y mandará a los demás Ahora El contramaestre Después de que ajustó las velas Se pone artillero Normalmente Da las órdenes Se ajustan las velas Ya se saben las órdenes Y Se ajustan las velas Y ya van los cañones Otra cosa que hace Es el control de daños De la parte de arriba Por ejemplo Cuando hay que reparar un palo Da la orden De reparar el palo Y es uno de los que se pone A subir el palo Lo más rápido posible Sexto Yo lo subo Clávalo Ok En combate Hay que repararlo rapidísimo El contramaestre Va a ver el daño Va a decir Reparalo Clávalo Lo que sea El va a subir el palo Y rápidamente El guardia marina O quien sea el tiro Lo va a clavar Y si puede Lo va a reparar Lo más rápido posible Igual el guardia marina Tiene que volver a su puesto Luego Estas tareas Son propias Del contramaestre Pero es primero Artillero Y luego está el tiro Primero le ajusta las velas Y luego Se olvidan Porque se dejan las velas En posición de combate Luego También controla Como decía La carga Baja Sube Es el tipo Que se recorre Todo el barco El contramaestre Supervisa todo Y da las órdenes Y pasa revista Por ejemplo Y estas son las tareas O órdenes Que puede dar Capitán O la puede dar El contramaestre Ajuste de velas ¿Qué es ajuste de velas? Ajuste de velas Y estar siempre ajustando Las velas Para que Soplen a favor del viento Bien Se ajusta La orden A ver Las órdenes que voy a decir No son exageradamente Complicadas Y no son exclusivas A nosotros Las puede usar cualquiera Ajuste de velas Es una orden fácil Que significa Todas las velas Se ponen Dependiendo De lo que se vaya a hacer En favor al viento Y Por ejemplo A plena potencia Máxima potencia Todas las velas Desplegadas Ajustadas al viento Posición de combate Posición de combate Es alrededor De la mitad de la vela ¿Por qué? Si bajamos la vela Del medio Al máximo Vamos a poner Que está en el medio Y yo soy el capitán Ahí que está Bastante inflada No tanto Pero ahí Tapa mucho la visión En el galeón El ajuste De velas De combate Es normalmente Del medio Un poquito más O un poquito menos Dependiendo de contra qué Para qué Para qué Bueno ahí la de atrás No afecta tanto Pero la del medio Que es un poquito Más de la mitad A veces Permite la mejor visión Y una mejor capacidad De maniobra Entonces el capitán Puede Desde el mejor puesto Ver para todos lados Otra orden Que puede dar El contramaestre O el capitán Es precarga de cañones ¿Por qué precarga Y no recarga? Recarga es recargar el cañón Es agarrar Ah y no tengo municiones Ahora también Voy a chequear esa orden Recargar los cañones Es literalmente recargarlo Precargar cañones Recargarlo Puedo decir Recarga en cañones Listo Cañón cargado Sex precarga de cañones Precarga de cañones Sex ¿Qué es precarga de cañones? Precargar alinear los cañones Claro Pero ahí va Precargar cañones Ah se va a hacer Que todos los cañones tengan Con una bala Ya cargado Claro Pero eso es recargar Precargar cañones es Es la Digamos la contracción De preparar Y recargar cañones Precargar cañones es Recargar todos los cañones Con munición convencional O sea Balas de cañón Y alinearlos a cero Precargar cañones No estás alineando Estos dos no están alineados ¿Lo hacía después? Bueno Pero normalmente se hace juntos Precargar ¿Ves? Por eso siempre te doy la orden Y lo estoy corrigiendo yo Infeliz Precargar es Bajar los cañones a cero Que es el punto Más bajo Y centrarlos Se tienen que centrar Y Cargarlos Entonces Todos los cañones Quedan en el punto mínimo Fácil de apuntar Y es más fácil Corregir Y moverlos A ver Dorado me escribió Dorado celebra ¿Qué habrá pasado? Ok A trabajar vamos ¿Eso qué significa? Bien Precarga de cañones Es eso Como decía Ajuste de velas Es eso Six ¿Cuáles son las posiciones Normalmente De las tres posiciones De vela que tenemos? A ver si te las acordás No me acuerdo ¿Ves? Por eso Seguís siendo Guardia Marina Quiero ser Guardia Marina Bueno pero Te lo tenés que saber Porque si te doy la orden La tenés que saber Además la sabes Cuando la digo Las tres ajustes normales De vela son Full O toda vela Media vela Media vela Cuarto de vela Y cuarto de vela ¿Por qué? Ahí ya me acuerdo Ah viste Full vela Máxima velocidad Para salir cagando O porque hay que navegar Y queremos navegar Y llegar rápido al coso Aunque ahora hay TP Pero da igual Media vela Media vela Es cuando te estás aproximando A un puesto comercial A un puerto O una isla Y que no querés ir corriendo Para estamparte contra la isla Si no querés tener Una buena capacidad de maniobra Y aún así mantener velocidad Cuarto de vela Maniobras pequeñas Para atracar Ya cuando estás atracando O cuando estás bastante cerca O querés acomodar el barco Esto se aplica principalmente Cuarto de vela Cuando tenemos Barcos como el balandro Que tiene una sola vela Igual eso lo encarga el capitán A no ser que esté haciendo otra cosa O el bergantín Con el gallón Normalmente se cierran Las dos velas delanteras Y se cierra Y se deja el capitán Con la vela de atrás Ya con eso da para maniobrar Además porque es importante Que el capitán Se encargue solo del timón Que me olvidé decirlo El gallón Tiene Dos vueltas enteras de timón Para girar El bergantín Tiene una y media Más o menos Creo que era una y media Y el balandro Solo tiene que hacer una vuelta Perdón Hace solo una vuelta de timón Se podría decir Este hace dos Va de un lado A otro Y este movimiento Es mucho más largo En el gallón Después Otra cosa que puede hacer O que hace Mejor dicho El contramaestre El control 2T ¿Qué? 2T como no sé Lo que es un trabajo Otra cosa que ordena El contramaestre Puede ser Precargar Perdón Municionar ¿Qué es municionar? Municionar Es hacer un conteo De las municiones Y hacer todo Y asegurarse Que haya municiones disponibles Para el próximo combate Exacto Municionar No es solamente Agarrar municiones Para uno Sino que Cuando sea la orden De municionar Todos bajan Abastecen munición De las armas Ya sea trabuco Pistola O lo que sea Abastecen munición De balas de cañón Para cada uno Y Le avisa al jefe De carpinteros De que suba munición En caja de municiones Para que estén a mano De los cañones Para no tener que hacer Todo este viaje Y municionar También incluye Municionar y abastecer Que quiere decir Agarrar comida Comida para combate Yo ahora no tengo comida Se ir a la orden De municionar Y de prepararse Se agarra 5 piezas De cocos O de alguna comida Y se equipa Para combate ¿Por qué? Porque cuando estés en combate No podés estar Y no buscar comida Es una pérdida de tiempo Tremenda Y también Madera Municionar también incluye Agarrar madera Municionar incluye Todas las municiones principales Munición estándar Todas las balas Especiales Balas de cadena La madera La comida Y las municiones De armas pequeñas Esa es la orden De municionar Y al jefe de carpinteros O al que esté Encargado de carga Subir la munición De las cajas de municiones Luego sacar agua Todo el mundo la conoce Que la puede dar Normalmente sacar agua Es de las pocas órdenes Que da el jefe de carpinteros Pero también la puede dar El contramaestre Si justo baja Y ve que la situación Se jode Saca el agua Y ordena que alguien Más saque agua Me comí toda la comida ¿Esto gordo? Six Subí la caja De suministros ¿Te animás? Ok El jefe de carpinteros Tiene que estar Eh perdón El contramaestre Tiene que estar En absolutamente todo Six Otra cosa Que controla El contramaestre Que es lo que Normalmente se hace En combate Antes de entrar Antes de siquiera Apenas se sale Del puerto Abastecer Abastecer El barco La nave El galeón El baratín Lo que sea Perfecto Es verdad Esa es una tarea Que normalmente Mala el capitán O el contramaestre ¿Qué otra tarea La segunda tarea Que se hace Después de Que se spawnea Digamos Revisar El horizonte Por amenazas Antes Algo que Hemos dejado De hacer ¿Elegir un destino? No Fuera luces Se da la orden De fuera luces Se apagan Todas las luces En Normales Normales La orden Normalmente La da el contramaestre O el O el capitán Es Si uno ya está abasteciendo El otro Fuera luces Se apagan Todas las luces Excepto Las únicas luces Que no se apagan Son la de la cubierta Inferior O cualquier cubierta Que no tenga ventanas El resto De luces Se van ¿Por qué? Para ser más sutil Esa orden Es responsabilidad También del contramaestre O del capitán Otra cosa Que se ordena Además del abastecimiento Que además Es responsabilidad Literalmente Contramaestre Va con la cajita Baja Y carga Todo lo que haya que cargar Controlar Controla suministros También revisa El horizonte Si ve Y Algo que me olvide Que hagan El contramaestre No Que se sepa Bueno Y busca Las gaviotas Busca Si hay loot En el agua Y avisa Y de ser necesario Se encarga El ancla También Jefe de carpinteros Acá vamos al detalle También del jefe de carpinteros Jefe de carpinteros Tiene dos variantes Si está en combate O si no está en combate Si no está en combate El jefe de carpinteros Se va a dedicar A cocinar Y ordenar Van a ver Que va a estar A todo Todo el rato Está Cocinando acá Ordenando Acomodando Ahora Que orden Se suele dar Cuando no Cuando está en combate Se da la orden De apagar la cocina Y prepararse Para combate Una de las A ver Six Que significa la orden Estaciones de batalla Dejar Todo Cualquier cosa secundaria Que se está haciendo Como pescar Y prepararse Para pelear Bueno Si básicamente A grosso modo Si Bueno Para tu caso Si Estaciones de batalla Que en realidad Es como en inglés Sería battle stations Es Carpintero Sale de abajo De la cubierta Sube Puesto artillero El guardia marina Si no hay barcos enemigos Puesto artillero Capitán Al timón Y a controlar Todo Contra maestre Controla también El barco Y también Al cañón Si es pvp Guardia marina No al cañón Sino al puesto De guardia marina Esa son La orden De puestos De estaciones De batalla Si no El guardia marina Normalmente Lo que está haciendo Es algo útil En vez de correr por ahí Normalmente estaría Pescando Estaría controlando Saltando por ahí Incluso si quiere Pero normalmente El guardia marina Cuando no está en combate Está pescando O está haciendo otras cosas El jefe carpintero Como decía Está cocinando Ordenando Y cuando va a combate Sube También se asegura De que Hayan tablas Y avisa Si falta algún suministro Si falta comida Porque es el tipo Que está normalmente Con la comida Avisa si falta madera Si estamos bajos de madera Y hay que abastecer Y Mueve la carga Donde tiene que ir Por ejemplo Pone las plantas Y las cosas En lugares donde entre agua Donde le dé el agua Che que un agujero Cana y lo reparó Acomoda la carga Pone las botellas En un lugar Donde no se rompan Y pone la tela Donde no se moje Eso Las tareas Las hace el jefe De carpinteros Pero El que Manda Es el guardia marina Perdón El que manda Es el guardia marina El que manda Es el contra maestre Algo que me olvide Siggs No que yo sepa Bien Además El jefe de carpinteros Al menos Cuando estamos con dorado Es el que se sube al palo Y hace la guardia Cuando estamos En tareas de tierra ¿Por qué? Una cosa es ver Lo que vemos 360 grados El capitán Y el contra maestre A la altura De la cubierta Principal Y otra cosa Es lo que se ve Acá arriba ¿Por qué es importante esto? Porque Esas javiotas Por ejemplo No se ven quizá También allá abajo En cambio Acá arriba Así Cuando se baja a tierra Nunca se deja el barco Sin nadie Y menos un galeón Porque es lento Y le complica ¿Quién se queda Normalmente acá? Es el contra maestre O alguien que se va a manejar El barco Y nosotros lo dejamos dorado Pero no importa ¿Qué hace? Ah, vamos a sacar un logro ¿En serio? Sí Por pescar un pescado ¿Qué hace El que queda de guardia? Primero Controla todo Lo que hay en la vuelta O sea Puede ver el horizonte Mejor que nadie Y averiguar si hay barcos Enemigos O algún evento Controla y avisa Che Hay un naufragio O hay loot ¿Dónde? Dirección sur O sureco Contacto Uy, casi me como Un gusano Contacto Barco Dirección Norwhisky Está algo lejos Pero podría venir acá Es un balandro ¿Lo vas a cocinar? ¿Quieres? Me tengo que comer un coco Ok ¿Te lo comiste crudo? ¿En serio? Sí Voy a vomitar Creo Te digo en un minuto Ta madre Te digo en un minuto No, te acerques a mí Mmm Sushi Voy a pescar más Sushi Es raro que no tenemos Limones ni arroz En Sea of Thieves Sí, ¿no? Bien Quiero tomar Grog otra vez ¿Vos sabés la receta De Grog? La hice contigo Ya Pero prefiero Que la acos Yo voy a terminar Intoxicando Envenenando Me vuelvo Si lo voy Mierda Bien Estábamos en el Jefe de Carpintero Guardia Marina Guardia Marina Cuando no está en combate Primero Quiere ser el primero Que baja las islas Como ya dijimos Segundo Está con los cañones O asiste O es el primer auxiliar Del contramaestre Por ejemplo Si hay que dar órdenes De ajustar velas Es el que da la mano A girar las velas O a bajarlas O ponerlas en la medida Que ordena el capitán Eh Otra cosa que ¿Alguna otra orden Que nosotros demos Que yo me estoy olvidando? No Bueno Ahora me acuerdo El contramaestre Puede No es lo normal Pero puede ordenar Algún tipo de munición Contra algún enemigo Por ejemplo Puede dar la orden De que disparen munición De que disparen Shrapnel O de cadenas Contra algunos barcos O puede ordenar Disparar incendiarios Para prender los fuegos También puede ordenar Que bajen pólvora O pongan pólvora Para meterle un barril De pólvora al enemigo A ver si lo pescás ¿Qué sacaste? Un pescado ¿Qué más voy a hacer? Matanga Sí Tocas pescado otra hora Sí La diferencia Es que yo lo cocino Esta es la vida Literalmente Del jefe de carpintero Se la pasa acá abajo A veces ve la luz del sol Y cuando No tiene que hacer nada Sube a cubierta Dispara Y hace otras cosas Jefe de carpintero Tiene Una vida un poco más jodida Ven que es un lugar Bastante oscuro La parte inferior del barco Igual Estas luces Si las podemos prender O se podrían Llegar a prender Esta no Porque da acá afuera Y en la subida y bajada Se puede ver Pero estas Si se suelen prender Para ¿Las de abajo Las apagaste? No, no Bien Estas se suelen prender Para Tener algo de luz Porque además El jefe de carpintero Tiene que ver Donde están los agujeros Yes Al punto papá Tomá Dejá de comer sushi Estoy ocupadora Bueno Más para mí Es importante Que el jefe De cocina O sea El jefe De los carpinteros Sepa cocinar bien Primero Porque la comida Se vende Eso lo tiene que saber hacer Y el segundo Tiene que ser eficiente Acora Hay un par de pescados Pero normalmente Cuando tengas Mucho megalodón Tiburón O incluso kraken Que hace tiempo Porque no veo kraken Ahora que lo pienso Es responsabilidad De que esté cocinado Perfecto Para después venderlo A buen precio En los puestos pesqueros Sí 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 No levantes el ancla Estación de batalla Ajustá velas para combate ¿Cómo ajusto velas para combate? Ajustalas vos solo Ok Ok vale Simula como que es Velas de combate Ajustalo para combate Ok vale Te disparan Te disparan Bien Imagínense Estás en combate Están en maniobra Él está solo Imagínense Si fuera un balandro Es un momento un poco jodido ¿Qué es lo que se hace? Bueno En ese caso El jefe de carpinteros Va a ir corriendo abajo A clavar Zig saca agua No hay agua No hay agua No hay agua No hay agujeros Hay agujeros No hay agua Es verdad Porque dieron los tiros Bien abajo Es verdad Toca apuntar más abajo Pensé que había dado A la altura De la cubierta Inferior No Hiciste un solo agujero ¿Qué diablos? Están haciendo más duro Los galeones Ahora entonces Ah no Encontró Oh no Ahora calculo Que tenés un poco Más de agujeros Oh Ok Vale Situación Es la orden Me había olvidado de esa Glue 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 Es la orden Saquen agua Que nos estamos hundiendo Glue 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 Ya va Saca agua Six Yo clavo Ya estoy clavando yo También Ah Voy Voy a sacar agua Yo también No O saca uno agua O el otro clava Vos saca agua Yo clavo Control de daños A la cubierta Esta está bien ¿Dijiste que no habían agujeros en la cubierta abajo? Yo escucho agua Sí, dije Esto es responsabilidad del carpintero El carpintero tiene que saber Identificar de dónde vienen los agujeros Acá hay tremendo agujero, Six ¿Galeón? No, estamos bien ¿Galeón? Ya tapé los agujeros Oh, bolita Sí, un galeón se puede llenar de agua Con unos cuantos impactos Bastante rápido Aunque no lo parezca Yo decía que es raro Que no No hubieran habido Este tipo de daño Ahora que me di cuenta Che, le diste al palo Pistola Pero básicamente es eso El carpintero da las órdenes Se encarga de las reparaciones Y la situación se puede tornar Muy complicada ¿Por qué? Porque también depende De qué está pasando O qué puede llegar a pasar Ejemplo Uy, esto me viene de puta madre Justo no hay de las que yo quiero Imaginemos que Me cagaría No encuentro Bien, acá estamos Six Vamos a emular Vamos a emular Una situación Ligeramente jodida Ok Imaginemos que Somos un tanto Idiotas Uff, casi la cago Casi la cago Wait Six, estás en la prueba Wait Si No era un buen lugar Una explosión Una explosión Le damos un barrilo Nos meten un barril de pólvora Jefe de carpinteros Suponiendo de que no se haya muerto Va a tener que ir a arreglar El jefe de carpinteros Va a ser el que va a ir a hacer las reparaciones Por suerte el daño no fue tan grave Hay dos agujeros nada más El jefe carpintero se va a dedicar a clavar Y el auxiliar que está ahí va a sacar agua Si le pegaron un barril Ahora La situación puede ponerse muchísimo más jodida que eso Puede ser que te metan directamente un barril Ya si te meten un barril Está bastante más jodido ¿Por qué? Porque un barril Hijo de puta Estás cazando Casi pero no Cabrón Un barril ya es más jodido Porque puede pasar eso Un incendio Hay que revivir lo más rápido posible a los miembros de la tripulación Principalmente al guardia marina Y hay que ir a apagar el fuego Además de los daños Que seguramente causó en el barco No hay daños en la cubierta inferior Sext hay que apagar el fuego Voy ¿Cómo lo pueden apagar? Así Se acaba Hay que ser bombero ¿Qué hubiera pasado si se nos hubiera prendido fuego a este palo? Bueno Se pondría una cosa más complicada Che Sigue el fuego en el palo Bien Ahí se apagó Control de daños Otra palabra importante Control de daños Que hay que saber Control de daños es una revisión completa del barco Y todos los lugares donde se pueden haber dañado O donde pueden haber daños Bueno Se cayó un palo Hay que subirlo rápido Six Levantá el palo ¿Qué tiene eso? Ya lo clavo Normalmente hace falta solo que uno lo suba Pueden subirlo rápido entre dos Pero es poco práctico Es mejor que controlen de que no se les caiga Y no hace falta poner todas las tablas Con que pongan una No se va a caer También el contramaestre Tiene que reparar el cabrestante Porque solamente ese año Y porque es importante que el jefe de la cocina esté presente Bueno Para que no se prenda fuego la comida Que normalmente Cuando estás en combate La cocina se apaga Es obligatorio No tenerla apagada No se cocina en combate Deja un coco ahí cocinando Six Pero no lo saques No, sabés que iba a poner una granada ¿Eh? Deja esto cocinando Ok ¿Por qué no se cocina en combate? Porque entre que está cebado Disparándole a algo Devolviendo el fuego Si El que no lo sabe Va Por lo menos Además de que se quema Las cosas se siguen calentando En la cocina Y además de que esto empieza a oler a mierda Normalmente estás en maniobra Estás disparando No te escuchás Te cebaste Más cuando son menos personas Ah, me mandó algo bravo Ya le subieron los tiempos Antes se prendían fuego Más rápido las cosas Voy a preparar el balde Igual se escucha clarito Oye, las plantas no se prenden fuego Acabo de descubrir que Que la verdura no se prende fuego ¿En serio no se quema? Parece ¿Tenerse un pez? Yep Ponelo a cocinar Coco quemado Me acabo de enterar que Las verduras no se queman No se prenden fuego ¿En serio? Y no se prendió fuego Que raro Antes se prendía fuego todo ¿No se explotaba eso como táctica PvP? Dejar algo cocinando a propósito Para que se queme Es una buena táctica Es una buena táctica Es una buena táctica la verdad Bueno, seguí hablando decías No, estaba mirando mensaje Bien A ver, cocinarlo Quiero ver Porque lo dejé mucho rato Y no No pasó nada ¿Querés que queme un pescado? Sí Mirá el tamaño lo que voy a quemar ¿En serio? ¿Por qué no me dijiste que era trofeo? Bueno, qué lástima Es que no sabía que era trofeo Lo saco ahora, si no No, no, no No lo voy a vender Y no A no ser que quieras Vamos manejar el galión solo hasta allá No Ni pedo Haz una cosa Sacalo al punto Porque te dan el premio ese De cocinar trofeos a la perfección Y después Qué malo Vale Después También el contramaestre Se encarga de los arpones Se encarga de que la carga Vaya a donde tiene que ir Creo que no me olvidé más nada ¿No? ¿Six algo más? No Ah, sí El capitán también elige Cómo se diseña el barco Y designa a veces los puestos Mirá que feo de huevos ¿Qué cosa es feo? Es un pescado Tiene cara de bagre ¿Cómo le ves algo de bonito a un pescado? Bueno, pero los pescados tienen como Digamos un diseño No sé cómo decirlo ¿Qué sos pescadofílico? No me quiero coger un pescado Vos capaz que sí ¿Estás seguro coge sirenas? Nunca me cogió una sirena ¿Seguro? Furrocochín Hey, fuck you ¿Qué es eso, furro? Yo no soy furro Furro Decí que lo sacaron No creo ¿Podemos pescar ballenas? Me va a parecer una ballena Es un megalodón Sí Lástima es que no puedo pescar el megalodón Fue el agua Pero sabes que ahora lo puedes arponear, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, se puede arponear el megalodón ¿Se puede mantener arponeado? Sí Hace unas cuantas subdesipusiones ¿Por qué nunca lo hacemos? Six, tu pescado es tan grande Que incluso tarda en quemarse Y eso creo que es que es sin carnada ¿En serio? Sí Ah, porque yo tengo toda la carnada XD Che, no se quema el pez trofeo Esto es un día de descubrimiento Dale tiempo Espera, hace rato que lo pusiste, ¿eh? Ay, no ¿Te imaginas que los peces trofeo no se pueden quemar? Ah, ese quemó Oh, no Yo tengo entendido que cuando sale el humo negro Es que se puede empezar a apretar fuego Me corro porque Me parece que Te va a quemar ¿En serio? ¿Ya las cosas no se queman? Hicieron el juego menos interesante Si es así O se quemaba solo el cerdo Porque tenía mucha grasa No hay idea No tiene que ver con la grasa, me parece Yo creo que sí Bueno No me quiero quedar esperando a cocinar una chuleta A ver si se prende el fuego, ¿no? Yo sí Igual es un dato no menor, ¿eh? Boom Por eso, señores Hay que ver dónde se guarda la pólvora Creo que hay una mujer No, no, no No en el barco Ah, y no dio A ver si por la zona de impacto esto da Sí Mira, sigue sin plantarse el fuego Le eché un balazo de agua A ver si escuchaba algo Pero no afecta No, porque la mecánica de la sartén no es así Qué decepcionante Esto ya a esta altura tendría que estar hipercarbonizado De esa sartén había que tirarla En el que era sartén con un balazo de cañón Ah, gracias Le disparaba con el trabuco de la sartén Pa, ya está Limpia Se puede usar de vuelta Done Digo, es una buena forma de limpiar sartén viejas A trabucazos Uy, programa espacial Dale Programa espacial Uy Uy Ah, me la es Trata de llegar No tenemos que hacer un tutorial Ya me olvidé Ya lo hicimos Pero ahora estamos esperando Sí, no había tampoco muchísimo que decir No es que hay tanto misterio Pero estoy esperando a ver que se queme el puto pescado No se quema O le cambiaron los tiempos No sé Estoy recibiendo daño de algo ahora Y no sé por qué ¿Daño de qué? No sé Estoy recibiendo daño gradualmente ahora ¿En serio? Sí Y no sé qué está pasando Me voy a morir porque no tengo comida Tampoco a mano ¿Qué acaba de pasar? Bien random ¿Te mordió un pez? No tengo ni idea de qué está pasando Tampoco puedo correr ¿Te rompiste una pierna? ¿Te rompiste una pierna? No sé Me morí de la nada porque sí ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? No estaba recibiendo daño No estaba recibiendo daño Solo me disparaste arriba Aquí en el agua ¿Qué pedo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Descubriste un bug nuevo? A ver El juego me mató porque sí La 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 ¿Te dejaste el mismo cañón otra vez? A ver qué pasaba Sí Ok Este juego no tengo ni idea ¿Qué acaba de pasar? Ni siquiera estamos cerca de un volcán en esta isla What the fuck ¿Cuándo empezaste a recibir daño? No ando de vuelta a tierra No sé qué te pasó boludo Literal, a mí no me pasó nada No perdí nada de vida Ya está Esta cosa no va a quemarse nunca Ok Vale Me encanta como el karma En todas En todas las veces que hablas la cagazo Recién ahora se prendió fuego Los primeros lo saqué de ahí Y luego se prendió fuego Pero tardó un buen rato A ver ¿Qué pasa? Si yo le hago la vuelta ¿Se prendió fuego? No 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 Te paso por karma Aguantame acá Voy a ir por otro pescado Trata de pescar algo chico Es el karma Porque siempre que abras una pelota Pasa lo contrario O sea ¿Estás pescando con ceñuelo? Digo, con carnada ¿No hay carnada? No hay carnada, sí ¿Dónde? En la caja Ok Estoy pescando cosas muy grandes sin carnada igual ¿Acaso descubriste que no vale la pena usar cebo para pescar? Quizás Cada vez que pesco con cebo Con cebo pesco pequeñito de mierda No, mirá Salpicó la soleada trofeo Con cebo se pesca peces más raros supongo ¿Crees que será por el tipo de isla? Quizás Y definitivamente Claro que por el tipo de isla Más bien por el tipo de mar ¿De qué? ¿De mar? Sí El agua es distinta en distintos lugares ¿Te olvidaste? No, pero me asombra que... El agua es enorme ¡Para! Lo comparamos con el mío ahora cuando lo saque Este es terco, eh Vale Vale ¡Pimba! Creo que son iguales de distintos colores Son una pech ¿Para? ¿Me quedé con los dos? Sí ¿Poner otro pescado a ver si se queman el doble rápido? No, no me quedé con los dos Acá está el mío Ajá Es que son todos trofeos Son todos enormes Son todos enormes Che Tenemos que venir a pescar al lado de una fortaleza Me parece ¿Cómo se llama esta fortaleza? Ah no ¿Qué? Si prenderá el Ux ¿Cuál? Si prenderá el farol estará activa ¿Cuál? Esta es la fortaleza No veo el evento Acá Decís que cuando se prende eso está activada Voy a averiguarlo No veo el evento Puede ser muy gracioso que se den tantas casualidades ¡Hola! ¿Susana? ¿Se prendió? ¿Porque es el 8? ¿Susana? ¿Hola, Susana? ¿Hola, Susana? ¿Sí? ¿Porque es el 8? ¿Hola, Susana? ¿Susana? Susana Susana Susano Che, tu pez no se vuelve a prender fuego Te juro, lo saque de la parrilla porque no pasaba nada más y se prendió fuego Ah, fuck, ahí sí se prendió fuego Ah, ahora sí Ok, se puede seguir usando como táctica todavía, pero toma un largo rato ¿Te imaginas que es por una cuestión de horario? Ah, no Bueno, dejamos el tutorial por acá Gracias por venir Si se os ocurre algo más, díganoslo Y recuerden sacar la comida de la cocina No se les prenda fuego Nos revimos